Hola y bienvenidos a mi canal donde les muestro cómo elaboro mis jabones artesanales y les dejo mis mejores tips. En este vídeo hablaremos sobre la saponificación y además veremos los diferentes tipos de procesos con los que podemos elaborar un jabón artesanal. Veremos las diferencias, ventajas, desventajas y cuál es el mejor. Ok, empecemos. Cuando recién empecé en este mundo de la jabonería artesanal no entendía realmente cuando me explicaban que los jabones son el resultado de una reacción química llamada saponificación. A mí eso me sonaba a chino totalmente. Bueno, a chino totalmente no entendía a qué se refería hasta que conocí este libro. Este libro es uno de los más conocidos en el mundo de la jabonería artesanal a nivel internacional, a nivel mundial. El autor del libro es considerado una eminencia dentro del rubro, dentro de este mundo de los jabones artesanales e incluso es invitado muchas veces a dar conferencias, charlas en todos estos congresos o foros que hay sobre jabonería artesanal. Y en resumen en su libro que les recomiendo si pueden conseguirlo, lo consiguen en Amazon, si es que lo pueden conseguir que lo compren porque nos explica de una forma muy entendible, para los que no conocemos muchos términos de química o no entendemos muy bien los procesos químicos, al menos a introducirnos en ese mundo y entender un poco cómo funciona esta reacción química. Básicamente lo que se nos dice es que el jabón es el resultado de una reacción química llamada saponificación. Para lograr esta reacción química se mezclan ácidos grasos o grasas, ya sea mantecas, aceites de oliva, coco, incluso grasas animales también, manteca de cerdo, etc. Y por otro lado un elemento alcalino. Si queremos hacer un jabón en barra dura, sólida, necesitaríamos hidróxido de sodio. Si queremos hacer un jabón líquido pues utilizamos hidróxido de potasio. Entonces lo que sucede es que los triglicéridos de las grasas, de los aceites, mantecas, se juntan, se mezclan con el hidróxido de sodio para formar nuevas moléculas o formar un nuevo producto. Tenemos por un lado las sales de los ácidos grasos, el jabón, tres moléculas y por otro lado un subproducto de esta mezcla que es la glicerina o el glicerol. Por eso también escuchamos muchas veces que la glicerina nace naturalmente dentro de los jabones artesanales. Y cuando se hace correctamente el jabón artesanal siguiendo todas las medidas, pesando correctamente todos los ingredientes, cuando hacemos esto de forma correcta al finalizar la saponificación ya no va a quedar rastro de hidróxido de sodio. Quiere decir que ese jabón ya no va a tener hidróxido de sodio sino que dio inicio, que dio vida a nuevos productos o nuevas moléculas dentro del jabón. Por un lado como les decía las sales de los ácidos grasos y por el otro lado la glicerina o el glicerol. Ok, ahora veamos cuáles son los diferentes tipos de procesos a la hora de elaborar un jabón artesanal. En muchos países de latinoamérica conocemos a este proceso como jabones de glicerina. Son estos jabones característicos por su transparencia, también igual encontramos la base blanca, pero los de glicerina se caracterizan por esa transparencia. Se les considera el proceso más fácil de elaboración de un jabón artesanal porque las bases ya vienen listas, las bases de glicerina. Lo único que tenemos que hacer como jaboneros es cortarlo, derretirlo, agregarle nuestros aditivos, ya sean aceites esenciales, carbón activado, cúrcuma, etcétera, lo que nosotros queremos agregarle al jabón. Luego lo enmoldamos y lo que ya tenemos esta transparencia tan característica, se pueden hacer jabones muy bonitos, muy bien trabajados, el nivel de creatividad pues aquí ya fluye, hay muchos jaboneros, artistas diría yo, que trabajan con jabones de glicerina que son muy muy bonitos. Y bases de glicerina en realidad hay muchísimos, hay empresas en todo el mundo fabricando bases de glicerina a nivel local, internacional, quizás la más conocida al menos en mi país de las internacionales es Stevenson, que ya nos vende el bloque listo de jabones, de jabón de glicerina. Claro uno puede hacer sus propias bases transparentes utilizando para ello solventes, como azúcar, glicerol, glicerina, alcohol también y esto lo que hace es producir que se disuelvan los cristales del jabón y para que la luz pueda atravesar por ellos, por eso los vemos de forma transparente. También son muy conocidos hoy en día los jabones aminoácidos. Estos son, están muy muy de moda en Asia principalmente por la transparencia que tiene y nos y se utiliza otro tipo de ingredientes. El único problema con este tipo de jabones es que es cierto que los insumos necesarios para trabajar este tipo de jabones no se consiguen fácilmente fuera de Asia. Las ventajas principales desde mi punto de vista es que son muy fáciles de elaborar, no necesitamos esperar un tiempo de curado como si lo necesitamos con las otras dos técnicas y además por la transparencia que tiene nos da efectos muy bonitos, podemos hacer diseños muy muy trabajados, muy bien elaborados. Una de las grandes desventajas nuevamente desde mi punto de vista es que como no lo elaboramos desde cero el jabón no podemos decidir qué ingredientes va a tener, eso es uno. Que esto no es malo en realidad, o sea eso ya es un tema de preferencias personal. Y número dos es que sudan, la gran mayoría de bases sudan y pues tenemos que envolverlas en film plástico y eso es algo que quizás muchos queremos evitar. Ahora algo importante que quiero aclarar y es con referencia a lo que mencioné inicialmente en el vídeo, hay un mito, un rumor, un mito en el mundo de la jabonería también en el que he escuchado, he visto muchas veces que te dicen que no hay que utilizar jabones saponificados al frío por ejemplo porque se utiliza hidróxido de sodio, solamente hagan jabones con glicerina o incluso si uno entra a Pinterest y busca cómo elaborar jabones artesanales, muchas veces vamos a encontrar publicaciones que dicen aprende a elaborar tus jabones artesanales sin soda cáustica y cuando vemos el artículo se refieren a los jabones de glicerina, si bien cuando tú elaboras el jabón de glicerina, o sea cuando lo derrites, le echas tus aditivos, no estás agregando más hidróxido de sodio pero esa base ya pasó por el proceso de saponificación, si se hace de la forma tradicional pues todos los jabones de melt and burn ya pasaron por el proceso de saponificación, normalmente se hace con el proceso en caliente pero ya pasó por la saponificación, es decir si tuvo hidróxido de sodio para poder elaborarla, el segundo proceso de elaboración es el de saponificación en caliente, se le llama caliente porque necesitamos una crock pot o una de estas ollas de cocción lenta, las crock pot porque necesitamos mantener la temperatura en todo momento, esa temperatura para cocinar por así decirlo el jabón y forzar con el calor la saponificación, como vemos aquí se utilizan estas ollas de cocción lenta, aquí agregamos nuestras grasas, agregamos el hidróxido de sodio con el agua, batimos, dejamos que esta mezcla se vaya cocinando durante varias horas para lograr esa saponificación, para forzar esa saponificación y cuando ya esté listo simplemente enmoldamos y esperamos pues que se ponga sólido para poder cortarlo, una gran ventaja de este tipo de jabones es que ya luego de hacer nuestro jabón técnicamente ya lo podríamos utilizar porque ya se ya se ya pasó la saponificación, sin embargo siempre se recomienda mínimo un par de semanas de curación, la curación ya saben que es ese tiempo de reposo que vamos a dejar nuestro jabón para que termine en este caso pues te agarre más cuerpo por así decirlo, mientras más tiempo mejor, mínimo dos semanas y si bien se pueden hacer diseños bonitos con la saponificación en caliente va a depender de nuestra práctica ¿no? del tiempo que le dediquemos a esta técnica personalmente a mí no me gusta mucho el efecto de los jabones con saponificación en caliente, esa forma un poco rústica diría yo con grumitos ¿no? pero como les digo ya es un tema de técnica y es un tema de práctica algo que yo no tengo tanto ¿no? de vez en cuando elaboró jabones con saponificación en caliente pero mayormente son saponificación en frío esta es la técnica que yo utilizo en casi todos mis jabones en todos los jabones que vamos a ver en este canal ¿no? y se le llama en frío porque en realidad no utilizamos una fuente de calor solamente utilizamos una fuente de calor quizás para derretir las grasas y luego de eso ya no utilizamos ninguna cocina ninguna olla de cocción lenta ni nada todo es al frío entre comillas y en este proceso al igual que en el anterior lo que hacemos es mezclar las grasas no mantecas aceites con hidróxido de sodio que ya está mezclado previamente con agua una vez que agregamos o mezclamos estos ingredientes ¿no? vamos a poder tener al final un jabón sólido y repito nuevamente como había mencionado hace un momento si hacemos correctamente nuestro jabón pues ya no vamos a tener hidróxido de sodio en el jabón al final en el jabón sólido lo que vamos a tener son moléculas de las sales de los ácidos grasos y por otro lado glicerina o glicerol lo bueno de esta forma de elaborar jabones es que personalmente a mí me gustan porque puedo elaborar diseños ¿no? puedo pero sí es cierto que hay que correr un poquito a veces especialmente yo que trabajo con bastante reducción de agua ok y cuál es el mejor realmente no creo que uno pueda decir este es el mejor creo que esto ya es un tema de preferencia personal si a ti te gusta trabajar con glicerina trabaja con glicerina si te gusta hacer saponificación en frío hazlo con saponificación en frío si te gusta saponificación en caliente hazlo con saponificación en caliente muchas veces yo he encontrado incluso me lo han dicho amigas jaboneras que respeto pero no comparto esta opinión y muchos consideran de que los jabones de glicerina no es jabonería yo creo que la jabonería artesanal es un arte es ciencia pero también arte entonces si puedes encontrar arte en jabones de glicerina como estos de aquí no esa es mi opinión personal entonces yo no creo que uno pueda decir al menos yo no tengo la autoridad moral para decir estos no son buenos no esto no es jabonería esto no sirve es decir creo que esto ya es un tema de preferencia personal no creo que uno tiene que hacer jabones con lo que se sienta cómoda y con lo que uno sabe dicho esto les voy a contar por qué yo prefiero los jabones de saponificación en frío uno me permite elegir qué grasas usar a la hora de elaborar el jabón eso es lo que me gusta porque yo tengo piel muy muy seca en piernas y brazos y pues me gusta hacerlo bien cremosito con un poquito más de mayor humectación 2 porque ya lo había mencionado me encanta trabajar diseños hacer jabones con colores divertidos no entonces prefiero trabajar saponificación en frío que me permite hacer por ejemplo paisajes que es algo que disfruto hacer y tercero porque el momento del corte a la hora de hacer estos paisajes estos diseños distintos siempre es una sorpresa para mí no y yo siempre hago la analogía del corte del jabón con los seres humanos cada jabón es único cada vez que cortamos un jabón encontramos un jabón totalmente distinto puede ser el mismo lote pero encontramos un jabón distinto en cada corte no del mismo lote del mismo jabón y lo mismo pasa con los seres humanos podemos tener características en común no pero somos totalmente distintos eso es lo que nos hace únicos bueno espero que les haya gustado este vídeo cuéntenme en los comentarios si es que ustedes elaboran jabones artesanales qué tipo de jabones artesanales realizan si son los de glicerina si son los de saponificación en frío en caliente cuál prefieren y por qué déjenmelo saber en los comentarios además si les gustó este contenido no olviden suscribirse y darle clic a la campanita para no perderse los próximos vídeos nos vemos en la siguiente chao